de la vía viene haciendo zapis mira Ya Pablo no lo levantes tanto, bajá dejame acomodarme, está bien si mientras vos te acomodas a mi me clava la lanceta No, tranquilo, tranquilo, Camila. Ahí va, agarrate. Qué pesado que está este. Está re pesado. Este nos va a tirar, nos va a voltear. Nos va a voltear este boludo. Está chocando sangre, boludo. ¿Qué va a tirar?